¡Gracias! 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 Bueno, ¿seguimos? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡ munye Paul kadar ascend asér茨 Playgun one is straight... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. Principalmente quiero agradecer a todos, no puedo creer que haya tanta gente. La verdad que es un logro muy grande para mí, poder estar acá y mostrarles lo nuevo que vengo haciendo. Junto a músicos completamente de otro nivel. Se ponen bolas, ya empiezo a hablar de él y ya también. Quiero pedir un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para todos los músicos que me acompañan el día de hoy. Mi amigo Carréal, el señor Cristian Espinosa, el señor Manuel Contoso y el señor Esteban Campos. La verdad que es muy gracia que, que salve con ustedes, me pongo un modo go para mí. Y bueno, el señor Leonardo Licitra, que no está, que está en México en este momento. Pero bueno, si no fuese por él tampoco estaría acá. Así que, bueno. Y tampoco sería... Nada de todo esto sino estar mi vieja, mi hermana, mi familia, sobre todo lo que tenga. Exacto. Bueno, y seguimos con un cover. Muy malvita, así que a mover las ladas, chicos ¡Sí! ¡Vamos! 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 Si se quieren ir, claramente no están invitados porque falta un montón para que termine la show, así que si se quieren ir... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, que es un desafío para mí también porque nunca hago shows tan largo... La Macrisis, viste No hay tanto presupuesto Vamos a seguir Con un tema de mi ex banda Que es la más cruel También, o sea, decido tocar Estas dos canciones el día de hoy De mi otra banda Porque realmente son muy importantes para mí O sea, desde la letra La melodía Lo pude crear al 100% Y para mí el día de hoy Y si no los toco, me parece Que es un desperdicio Así que vamos con Desde que no estás No hay tanto presupuesto 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es una canción más de mi EP. Los que recién me conocen y no lo saben, mi nombre es Guadalupe Molina. Hay discos ahí, apenitas en la entrada para comprar. Es mi primer EP como solista, así que... Siempre ayudan un montón comprando material de las barras. Todo sale a pulmón, siempre. O sea, a mí no me representa nadie. Y así como a mí, como a las chicas que están acá conmigo. O sea, a Jessy y acá a Miley. Todas las personas que hacen las cosas, en el corazón, salen. Salen, tratan, nunca tratan de marroniar nada, porque todo es trabajo, chicos. Así que, bueno... Esta canción es muy especial para mí. La hice en pedo. Un detalle más menor, porque la verdad que... Ya, hace 90% así, así que... Así que quédala mucho porque... Fue directamente desde mi corazón. Se llama Tastones. Esta canción va de cada mamá que siempre la canta, todo el tiempo. Se llama Tastones. Se llama Tastones. Se llama Tastones. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! A ver, un aplauso para mi compañera de laburo, que me tiene que fumar todos los días a mis supermisores, porque yo también está... No, me lo pongo. Perdón. Pedía el día de grispe. Pedía el día de grispe, pedía el día. No, ya, ya pedí, ya pedí. Bueno, vamos. A ver, los quiero mover, quiero verlos mover, eh. A ver. Con piano, eh. Más sombrero, eh. Oh, you, tú, me, tú, me lo dejes. Un suo hueón. Dozo vas a decir que, ¿A mí lo pongo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, nada que ver. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ahora les toca a ustedes, ¿eh? No, ya. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡No te va! ¡Los queremos! Bueno, ya que nos piden. Sí, no estaba preparado. No estaba preparado. No estaba preparado. Oye, a ver cómo sale. Primera vez, ¿eh? Primera vez. Sí, sí. Es como tecladista, ¿no? Es tu espetirina. ¡Vamos, tecladista, genio! ¡Woo! ¡Vamos, tecladista! ¡Vamos, tecladista! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches para todos. Estoy muy, muy, muy feliz. Muchísimas gracias. 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 Gracias.